C9N Presenta un espacio para aquellos que se destacan Para deleitarnos de lo que nadie sabe Historias de la vida real Y el mundo del espectáculo Lo que nunca te has imaginado oír de tus ídolos Bienvenidos al gran show de los domingos Bienvenidos a Celebridades Celebridades 2021 es presentado por Oscar Santos Propiedades Jam la marca que quiere la gente Restaurant la preferida Esta noche en vivo Exclusiva Yo no respondo a nadie Si es que estamos quiere decir que va funcionando La producción de cada año del evento Quiero hacer la última conducción cuando cumplamos 30 años Tengan una meta que nunca se rindan Corran detrás de él y que intenten hasta lograr Con ustedes Marcelo Acosta Bienvenidos a Celebridades ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Bienvenidos Aquí arrancamos Celebridades Convocado mismo en la pantalla de C9N Para todo el país Ya en el avance lo vieron Está aquí a mi lado el hacedor de bellezas El número uno en el mundo de las mises El hombre que ha ganado todo en Paraguay Claro ¿Cómo te va Guillermo Rolomo? Buenas noches ¿Qué tal Marcelo? Muy buenas noches a la gente de C9N Gracias por la invitación y bueno Para mí es un placer poder estar nuevamente en la pantalla de este canal Que es el canal donde transmitimos todos los años Miss Paraguay Antes lo hacíamos con el canal mayor del grupo Canal 9 y bueno la satisfacción de compartir contigo Igualmente Guillermo ¿Cuántos años Miss Paraguay? 30 años 30 años ya Sí, 1991 Acuerdo que fue en el salón de eventos del Hotel Itán Ramada De aquel entonces Cuando transmitíamos la primera edición de nuestro grupo Claro Del grupo del Holder y de Miss Paraguay Y en marzo de ese año fue electa Vivian Benítez Miss Paraguay 1991, una hermosa mujer Sí, hasta hoy Sigue, sigue bella Realmente ya con sus 49, 50 años está divina Hermosa, fue la primera para que llegó al top 10 en aquel entonces Sí, ese año se realizó en Los Ángeles, California El evento de Miss Universo Y bueno, ella salió en séptimo lugar Y fue mi debut enviando la Miss Oficial al evento de Miss Universo Y bueno, fue una gran alegría en aquel entonces Claro, y después Pamela Zarsa que ganó el mejor vestuario el siguiente año Sí, en 1992 Pamela Zarsa nos fuimos a Bangkok, Tailandia Llevamos ese traje en un baúl Lo que nos cobró el exceso de equipaje, la aerolínea Me imagino Fue realmente espectacular Y bueno, ganamos el primer premio en traje alegórico Y fue realmente una sensación ese traje Y sigue en el recuerdo el traje que lució Pamela Zarsa Claro, que costó, me contabas, bueno, el corte de 12 mil dólares Sí, en aquel entonces 12 mil dólares Y el premio fue mil dólares y el trofeo Claro Fue el orgullo de estar ahí Paraguay en todo el mundo Claro, pero pasaba por primera vez que una Paraguaya ganaba el mejor traje alegórico Sí, correcto, correcto Creo que fue, y es todavía Creo que el evento de Miss Universo cumple 70 años este año 2021 Y bueno, fue la primera vez y la única vez que Paraguay ganó el primer premio en traje alegórico o típico Claro, y cada vestido tenía una historia, me acuerdo Una historia, sí ¿Esa vez qué era? ¿Te acuerdas? Era naranja con plumas, ¿eh? Sí, pero era más por el yandutí con hilos dorados Claro Que se mandó a hacer con una experta en la ciudad de Itagua Ah, qué fantástico Sí Escucho, me acuerdo que el de Vivian era azul también, pero las plumas se caían Sí, eso fue luz de luna del lago Ipacaray Es como se acuerda de todo, increíble Sí Qué increíble, y después de eso vinieron muchas más reinas Sí, muchas más reinas, exacto Luego, nuestro holding con orgullo ha ganado el cetro máximo de aquel entonces del evento de Miss Italia en el mundo Donde Fiorella Migliore salió electa aquí en Paraguay en un evento nacional que nosotros hicimos Y luego lo enviamos a Italia y ganó el evento en la corona mundial de Miss Italia en el mundo Fue también histórico, primera vez que Paraguay ganó una corona Sí, histórico, realmente quedó una historia Sí De Paraguay y del holding Miss Paraguay Totalmente, porque no ha pasado todavía que otra paraguaya haya ganado o sí No, 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 no No, no, no existe todavía Sí, han llegado a son finales por ahí, ¿verdad? Pero no han llegado a ganar la corona como en tu caso pasó Sí, correcto, correcto Qué fantástico, usted llena de orgullo seguro Sí Después de tantos años, ¿verdad? Después de tantos años Sí, ¿verdad? Recuerdo yo que había, no sé si fuiste en Twitter o donde dijiste, pero por fin, después de cuántos años ganamos la corona Exacto Sí, recuerdo que había puesto algo así No sé si fue en Twitter o en Facebook Sí Sí, estábamos viendo la transmisión a través de internet Claro Puesto que ningún canal de Paraguay tomó la señal para transmitir en directo Y bueno, fue realmente algo sensacional cuando estábamos viendo y decía Miss Itania del Mundo, Fiorella Migliore Qué fantástico, un orgullo tremendo para Paraguay también, de hecho Sí, sí, es correcto Tengo una sugerencia y ya seguimos, ¿te parece, sí? Una invitación a la gente, ¿sí? Bueno Adelante Cuñahuapa barra móvil Va a todos tus eventos, llámalo ahí en Instagram, búscalo, sí Va a todos los eventos para las reinas de belleza que quieran tomar los mejores tragos Bueno, cuñahuapa barra móvil, ¿verdad, Guillermo? Es fantástico ¿Y cómo arrancó esta pasión tuya por querer ser el hacedor de reinas en Paraguay? ¿Cómo fue? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se inicia, sí? Bueno, yo he trabajado en Radio Parque de Ciudad del Este Ajá En el año 1988 ¿88? Sí, 1988 Salió electa Miss Universo Cecilia Boloco Claro, sí Chilena La chilena, sí, sí, sí Correcto Y ella tenía que venir a coronar, como Miss Universo y como Miss Chile Tenía que venir a coronarle a su sucesora para que compita en el evento del año que viene Ah En Miss Universo En Miss Universo, sí Entonces, en aquel entonces, no había celulares No, claro, línea baja, ¿verdad? Línea baja y telex Y telex, sí Telex, esa que vos escribías Claro Y descubrimos el telex de Miss Universo Que estaba, en ese entonces, la sede estaba en Los Ángeles Ajá Y comencé a A telexear Exacto Sí Eh Le digo que Ya que Miss Universo va a venir a Chile Podemos hacer una presentación Ajá Ah, mira Aquí en Paraguay Si es posible La primera vez una Miss Universo en territorio paraguayo Ajá Y comenzaron las preguntas ¿Quién era yo? Ajá ¿Dónde trabajaba? Claro Todo tu historial Claro Sé cómo son los americanos Claro Y más para traerle a una Miss Universo Claro En vivo En, en este caso, en nuestro territorio nacional Claro Y bueno, se fue donando las cosas Y me dicen, cuesta tanto Dos pasajes en primera clase Ah, seguro Luego, hotel de primera Ajá Coche Ajá Seguridad Y qué ella iba a hacer aquí Ajá Y ahí, qué, 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 qué hago ¿Qué hago? Bueno Estamos en contacto con La mamá del actual presidente de la República Ajá ¿Señor Rosana? No La mamá de Mario Abdo Benítez Ah, la mamá Ah, pensé que era la misma La mamá Ah, sí Mario Abdo Benítez era chiquitito en aquel entonces Claro Ah, pensé que era la mamá de la primera No, no, no Sí Y conseguimos Y era con dos salidas Ah Uno, acá en Asunción Y quería conocer las cataratas del Iguazú Ah, mira Entonces, ¿qué hizo Guillermo Rolón? Ajá Lo lleva en otra presentación en Foz de Iguazú Ah, mira A la Mi Universo A la Mi Universo La segunda salida Sí Para que conozca las cataratas Porque fue un pedido especial de ella Ah Bueno, se dieron las cosas Y así comenzó Y me dieron en aquel entonces La licencia de Mi Universo Para comenzar en 1991 Mi Paraguay para Mi Universo Claro Ahí ganaron la historia Ahí, ahí comienza la historia Claro Le trajimos a Cecilia Boloco Fue realmente espectacular Su presentación Sí, seguro Tanto aquí como en Foz de Iguazú Y bueno Y ahí comenzó esta aventura Claro De Guillermo Rolón Y te esperabas todo este éxito Cuando arrancaste con esto Porque fue tan El evento fue tan exitoso siempre ¿Verdad? Sí, correcto Sí Correcto Y bueno Trabajamos con Noemi Gómez Que lo recuerdo Le mando un saludo Ella está viviendo en Los Ángeles Sí Seguramente lo van a contar Que Guillermo Rolón Le manda un gran abrazo Que lo recuerdo Que menos ella Que lo recuerdo siempre Puesto que hemos trabajado Trabajado duro Sí, seguro En la producción de cada año De aquel entonces De Miss Paraguay Claro Habrá sido difícil los comienzos ¿Verdad? Sí, muy difícil Muy difícil Pero Era fácil Gracias a Dios En aquel entonces Conseguir auspiciante Claro Hoy está complicado Ahora Ahora está muy complicado Sí, sí, sí Cuando nosotros veíamos Claro Uno veía la promo En Miss Paraguay Y decía Gana ahora Gana un Mazda C26 Gana pasajes Y sí Eran pocos canales de televisión Creo que era Canal 9 y Canal 13 En aquel entonces Claro Entonces se veía mucho Sí Entonces conseguir auspiciante Era un poquito fácil Claro Puesto de que La dueña era Mirta Rodríguez de Saba Claro Y su papá era El presidente de la república Le sobraba un poco Claro Entonces Era fácil La producción que hacíamos Claro Porque había ingreso Y podíamos realizar egreso Claro Por eso era Esa calidad Y esa altura Era producción De Miss Paraguay Claro Por eso era Sí, sí, sí Yo recuerdo que Hacían reproducciones De casas antiguas De María Jalópez En escenografía No eran fotos Era un escenario real Pero hacían Reproducciones exactas Correcto Así era Así era Cada cosa que hacían Guillermo Esas cosas ¿Cómo nacían en voz hacer? No, era la idea Nos reuníamos El equipo de producción Claro Y decíamos Vamos a hacer de esta forma Vamos a hacer de esta forma Y siempre Yo tuve 10 años La licencia de Miss Universo Sí Y todos los años Le traíamos A la Miss Universo Actual Para coronarle Juntamente Con la actual Miss Paraguay De aquel entonces Le coronaban La Miss Le colocaba la banda Y la Miss Universo La corona Claro Eso siempre sucedió Siempre En aquel entonces Sí Siempre venían figuras Importantes al evento Sí Siempre había cantantes Figuras así Era fabuloso Mijares Sí Me acuerdo de Estela Raval Con los cinco latinos Talía también Me acuerdo Como es Dos gigantes del amor Armando Manzanero Y María Marta Serra Lima Juntos Juntos actuaron En la noche de Miss Paraguay Traíamos Artista de primera Impresionante Era así Y era un gasto Realmente ¿Eso por qué? Porque había entrada Con los auspiciantes Claro Por suerte ¿Hacer eso hoy Es medio complicado? Sí Es un poco Muy difícil ya Porque Vos sabés Los cachés De los artistas internacionales Que tienen que traer En primera clase Tienen que esto Tanto el caché Para venir a cantar Cuatro o cinco canciones O seis canciones nomás Porque no entra más En la transmisión Y bueno Podíamos hacer Esa erogación Seguro ¿Verdad? Y esos artistas que venían Algunos te pidieron Algo así en especial Algunos así Que es loco Esto que me estás pidiendo ¿Verdad? Porque siempre hay exigencias De cada artista No, exacto Siempre había exigencias Y alguno que recuerde Que está loco Para pedirme esto Agua mineral de Fiji Tailandia No sé qué Porque pasa Sí, pasa Pero gracias a Dios Que podíamos cumplir Con todas sus exigencias Seguro ¿Verdad? Y esa guerra que había En los 90 Entre mi Paraguay Mi universo Y mi mundo Uno en Canal 13 Y otro en Canal 9 Sí, correcto Así era ¿Cómo fue esa guerra Entre ambos canales Y ambos eventos? Y bueno Cada uno hacía Lo que le parecía Y el público Lo juzgaba Sobre la producción De cada evento Claro Porque uno a veces Veía uno y otro Y el otro era medio Poder comparado con el tuyo No, yo creo que todos Hacíamos bien las cosas Claro Si no, salvo uno Creo que recuerdo Que fue en las Biteatro ¿Verdad? Que fue así genial Y después nunca más Se hizo El programa mismo Exacto, correcto Pero después Los tuyos Fueron espectaculares Siempre Siempre, gracias a Dios Siempre, cada año fue genial Gracias, gracias a Dios El último que hicimos Fue en el 2019 En el Teatro del Hotel Guaraní Que transmitimos Por tres canales Del grupo Sí C9N Para Visión Y Sur TV Realmente fue una Erroración muy grande También porque transmitir En vivo para tres canales Realmente Y fue una producción Realmente Que Lo hacemos con El maestro Mario Martens Claro Que es el El productor Que nos reunimos E ideamos Juntamente con Danny Jara También Que hace parte De la producción Y yo creo que Hace muchos años Fuimos Trending Topic Sí Siempre en la transmisión De Miss Paraguay Claro Y te molesta eso Los tuiteos Te molesta cuando la gente Tuitea Y No, no, no Se burla del evento No, pero por favor Salía más de las chicas Algunas chicas Eso Eso nos da Claro Que suba Claro Yo creo que es Esto que de las redes sociales Tiene su pro Y su contra Claro Sobre todo en Twitter Que ahí es sangrienta la cosa Es sangrienta Uno te dice una cosa Otra te dice otra cosa Pero todo bien Yo no Yo no respondo a nadie No, a nadie Yo veo Lo veo y digo Cuánto tuvimos Claro Cuánta gente Entró a opinar Bien o mal Pero realmente Pero todo el mundo vio Todo el mundo vio Y eso es lo importante Sí, sí, sí Para ver Una vez creo que Te escuché decir que Hablen bien o mal Pero que hablen Hablen así Así es Y hablan de todo Ahora Hablan de todo Sí, sí, sí Cuando ocurrió Lo de la chica Hasta que fue tan criticada En redes La gordita La que estaba Meio pasada de peso ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó con eso? No Todo bien Estaba un poquito Hice día de peso Y bueno ¿Qué vamos a hacer? No se presentó En mi Paraguay Así No, no Pero no Yo creo que estuvo bien No, no Le podía yo quitar del evento Queda mal Queda mal Porque no hay ninguna discriminación Eso me gustó Porque la gente lo vio mal Pero para mí lo vio como inclusivo Una chica de talla grande Puede ser parte de mi Paraguay Claro, correcto Para mí estuvo bien Eso que hayas incluido Sí, sí Es correcto, correcto Sí, sí, sí Hay gente que no lo vio bien Pero para mí Yo lo vio como algo inclusivo ¿Por qué no una chica de talla grande Puede ser mi Paraguay? Gracias por ese O soñar con ser mi Paraguay Gracias por ese pensamiento Yo creo que sí Bueno, yo pensaba como Sí, porque yo vi muchos eventos En todo el mundo Y siempre hay chicas de talla grande Que también participan Correcto Sí, así es ¿Por qué excluirlas? Si soñan con eso No hay discriminación Claro Sí, pero en el Twitter sí Eso fue muy feo Sí, pero ¿qué va a ser? Claro Pero parte del show ¿Cómo se dice? Parte del show El show tiene que continuar Claro O como la de Horqueta ¡Mi Horqueta! Esa fue así, Dios mío Esa también fue Trenitopi mundial Sí, Trenitopi Exacto Sí, esa fue Hasta hicieron memes Esta chica de Horqueta Se volvió re famosa Después de ella Sí, correcto Horqueta, Horqueta Es que todas suenan Con ser mi Paraguay Asegúrate que todas Soñan con ser mi Paraguay De alguna forma Por ahí ven videos antiguos Dicen Hola, soy tal cosa Miss Asunción Y bueno Se excedió un poco Con el grito Hola, mi Horqueta Correcto Estuvo lindo La emoción Y la intensidad Que tiene cada ser humano Cuando está En este caso Sobre el escenario Totalmente Vamos a hacer mucho corte ¿Me contás más? ¿Corte? Sí, sí, sí ¿Facturamos? Facturamos Esperemos A la vuelta hay mucho más Ya venimos Ya viene Ya viene Ya viene En celebridades Si es que estamos Quiere decir que va funcionando La producción de cada año del evento Espera un poco Celebridades Regresará luego de estos comerciales En Oscar Santos Propiedades Nos especializamos en la compra-venta De loteamientos Si desea adquirir su lote propio Nosotros somos lo que usted busca Con los precios más bajos del mercado Lotes en Capiatay, Panel, Bacaray, Luque, Cacupé, Pirayú, Villages Visite nuestra fanpage O llámenos Abre los teléfonos 440-403-444-475 Que gustosos Lo atenderemos Yo recomiendo la mejor imagen La más alta tecnología ¡Chan! Mis bebidas Las enfrío con los bicicullers ¡Chan! La mayor calidad en cocinas Hornos Microondas Heladeras ¡Chan! Para el lavado Y secado Perfectos Lavarropas Secarropas ¡Chan! Por ello ¡Chan! ¡Qué bueno! ¡Chan!